Hay tres egos contigo en este momento. No, hay dos egos y medio, el mío es medio. El mío también es medio. Eso partéis. Ah, me la pone el resto. Juan Carlos Ortega, pianista. Humorista. ¿Cómo terminamos con la sequía? Hay que inaugurar más pantanos para terminar con la práctica sequía en esta nuestra piel de Thor. La situación más cómica de tu vida. Yo creo que el momento más cómico fue cuando roé el dedo de la estatua de cera de Ramón Llull en el Museo de Cera de Barcelona. Lo arranqué, no me preguntes por qué, lo hice. Ahora mismo no lo repetiría, lo arranqué, me lo guardé en el calcetín y al salir a la calle lo puse en el cesto de la compra de una señora. Me imagino lo cómico cuando esa señora puso las naranjas y los apios en la mesa y vi un dedo de cera que nunca supo ella, que era de Ramón Llull. Me río yo para mí mismo, pobre mujer. ¿Qué es humor inteligente? Yo no creo que haya humor inteligente. Hay humoristas inteligentes que hacen humor y humoristas tontos que hacen humor. Pero la inteligencia no está en el humor, está en el humorista. ¿Por qué nunca nadie dice qué es la literatura inteligente? Se da por supuesto que toda la literatura es inteligente. En cambio, cuando se habla de humor inteligente es porque se da por supuesto que hay un humor que no lo es.